¡Nada! Déjame decirte de entrada, Patricio, que aunque están de moda, a ti los títulos cortos no te van. Porque este, por ejemplo, de tu último libro, lo que está y no se usa nos fulminará, pero si miramos libros tuyos anteriores, son todos títulos realmente largos. Así es, sí. Lo que era una pequeña manía personal y una especie de desafío tácito a mi editor acabó convirtiéndose en una especie de marca de estilo. Eventualmente esta marca de estilo puede no ser muy útil desde el punto de vista comercial, pero sin embargo parece funcionar de extrañas maneras en la relación entre mis libros y sus lectores. Hay escritores que publican cuentos y que te dicen que intentan, a la hora de escogerlos, crear un libro que tenga una cierta unidad, sea desde el punto de vista argumental o formal. ¿En este libro también lo has buscado, esa unidad? No lo busqué deliberadamente. Generalmente cuando escribo libros de relatos lo que hago es escribir durante un largo periodo de tiempo sin una intención programática hasta el momento en el que creo tener la suficiente cantidad de cuentos como para ver cómo funcionan, descartar eventualmente algunos y armar un conjunto. Si bien, como digo, no persigo una intención programática, lo que descubrí cuando reuní los cuentos de lo que está ahí nos usando Fulminará, es que curiosamente había estado pensando yo, incluso sin saber o sin ser consciente de ello, acerca de determinados temas que recorren todo el libro. Cuestiones como el doble, cuestiones como de qué forma el ascenso de la virtualidad o la importancia cada vez más creciente de la virtualidad, supone cambios en nuestras formas de relacionarnos, la cuestión de las segundas oportunidades, que es algo que no creí haber pensado, está muy presente en el libro, pese al hecho de que no recuerdo yo haber pedido una segunda oportunidad ni haberla recibido. No podemos hablar de todos los cuentos, sí de algunos y de algunos de esos temas que son más o menos recurrentes, comentabas tú antes. A mí me interesa mucho el tema del doble, que está también en algunos de estos cuentos, de lo falso, de cómo el arte copia la vida y cómo la vida copia el arte también. Es un tema que veo que te interesa de una manera muy especial. Absolutamente sí, es un tema que constituía uno de los motivos centrales de mi última novela, no derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles. Pero también está presente en estos cuentos en los cuales, como dices muy bien, hay dobles, hay personas que pretenden ser lo que, pretenden ser personas que no son realmente, y en las cuales se convierten tarde o temprano. Todo esto posiblemente tenga que ver con una convicción profunda de que, en última instancia, la literatura consiste en adoptar una serie de identidades, falsas, si uno lo ve desde la perspectiva del mundo real. Finalmente no hacemos una cosa muy distinta cuando leemos, que lo de, digamos, adoptar una identidad, que es la del protagonista del texto que estamos leyendo. Otro de los temas es el del paso del tiempo, el de los recuerdos, el de la memoria. Pienso, por ejemplo, en tu cuento, el de la repetición, ¿no? Este hombre ya jubilado brasileño que quiere reproducir una fiesta que celebró cuando era muy joven. También tema importante este, un poco comprobar si la vida ha sido generosa con nosotros o no lo ha sido. Sí. Casi todos los personajes del libro, también el protagonista de la repetición, son personas que se encuentran o reflexionan acerca de un momento de sus vidas, en que sus vidas pudieron haber tomado un destino, una dirección diferente. No necesariamente mejor, sino sencillamente diferente. Diría que es, en sustancia, una especie de... Que el cuento contribuye a uno de los temas principales del libro, que es el de el exceso de pasado que vivimos en un momento en el cual, en un momento como el presente, en el cual tenemos la posibilidad de evocar o reunir documentos o testimonios acerca de prácticamente todo lo sucedido en los últimos, tal vez, dos años.